El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado tirado en la carretera a cuatro caminos a Patsingán. En este municipio de Mújica, al lugar acudió el personal a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley, con el objetivo de esclarecer el homicidio. El acontecimiento fue en el kilómetro 177 más 220, a la altura del empaque de fruta a Pablanco. El sitio fue acordonado por elementos de seguridad pública. Los policías, a su vez, solicitaron el apoyo de peritos de la Fiscalía General del Estado. Al llegar los expertos, hicieron la recolección de evidencias para enseguida trasladar al fallecido a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de rigor. Con relación al asunto, voces policíacas indicaron que se presume que el homicidio pudiera estar relacionado con el ajuste de cuentas entre seguras delictivas rivales. La gente del área comentó a los representantes de la ley que se dirigía a realizar sus actividades cotidianas y de pronto hallaron al finado, instante en que solicitaron el auxilio de la policía.